Vamos con más información, este 6 de junio se celebra en Venezuela, hoy el día de la radiodifusión. La radiodifusión en nuestro país comenzó en junio del año 1926, durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez. Cuando salió al aire con apenas 100 vatios de potencia la primera emisora aire, la radio en la actualidad sigue siendo tan importante y notable como lo fue en sus inicios, logrando mantenerse vigente con el paso de los años, a pesar de la existencia de la televisión, el cine y el internet. En la actualidad se ha incorporado en la radio metodologías tecnológicas y se ha reforzado la variedad y creatividad para que locutores, productores y técnicos brinden a sus usuarios información, entretenimiento y educación al alcance donde estén, dándoles a los radio oyentes la oportunidad de disfrutar las bondades de este medio de comunicación social.